La esperanza se marchó, más bien me abandonó Desde entonces no hay camino, si el destino no te ve Las estrellas no iluminan, se me eclipsa la vida ¿Será que el sol no pretende amanecer? En mi me como alburado, confundir las noches y mi corazón Conformarte con quizá la soledad, ven a te imaginar lo que sea de mi Sin tus besos, tu sabido que a mi me mortifica no tenerte Y ahora me siento, me siento perdida sin vivir en todo Desde entonces construí un mundo para dos, conociendo al infinito, acariciándonos Tu mirada iluminada, mis sueños despertaban, conquistando cada espacio de mi piel Y dime como has durado, compensa la ausencia de este corazón Mantenerme calma en esta situación Cuando la fe le pasó a la desilusión, cuando la fe le pasó a la desilusión Sin tus besos, tu sabes lo que a mi me mortifica no tenerte Y ahora me siento, me siento perdida sin el tumor Como has durado, como has durado 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 Cuando la fe le pasó a la desilusión Sin tus besos Tú sabes lo que a mí me mortifica no tenerte Y ahora me siento perdida Sin tu amor Y ahora me siento perdida Sin tu amor